Hoy en el encuentro de Carlos Zavala. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Al contrario. Hablamos de Repsol, de más que del futuro de la compañía, ¿cómo puede influir esto? A ver, mientras me acomodo. Dos cuestiones. La primera, ahora nos importa y mucho lo hecho por Repsol hasta ahora en el sur argentino, ¿no? Dice el gobierno nacional. Inclusive eso puede llegar a influir en el precio que termine pagando Repsol, cosa que nos beneficiaría bastante porque podrían llegar a quedar saldadas las cuentas. ¿Ha hecho mucho daño la compañía? En general, vamos a partir de la base que en general las compañías que trabajan con el tema de los productos que provienen de recursos no renovables, en general producen un daño. Van explotando y demás. Acá se le acusa por un tema de mal gerenciamiento y ahí, bueno, está la discusión sobre cuál fue el grado de control o no que hubo ahí, hubo dentro, incluso por parte del país, digamos, en cuanto a su responsabilidad. ¿Sabes que yo acabo de venir de Brasil y la noticia de la expropiación de Repsol me tomó en medio de una reunión de ambientalistas que estábamos discutiendo sobre el tema de Río Más 20 y allí se encendió como una luz amarilla fue otra cuestión que fue qué es lo que va a ocurrir con la necesidad que hay de promover las energías alternativas. ¿Sería en ese caso algo bueno para que prosperen esas energías alternativas? Bueno, esa es justamente la alerta amarilla, es esa, porque, digamos, si vos compras un negocio que produce petróleo, vas a tratar de producir la mayor cantidad de petróleo y de vender la mayor cantidad de petróleo, o de gas, ¿no? Petróleo y gas. Es decir que son dos recursos no renovables y además dos recursos que contaminan fuertemente. Entonces, si vos sos el dueño de ese negocio y tratás de hacer plata con ese negocio, ganar plata con ese negocio, es muy probable que entonces dejes de atender la otra responsabilidad que tenés como Estado, que es el tema de desarrollar energías alternativas, de plantear un programa que permita mejorar la eficiencia energética, que permita, digamos, crear una conciencia del uso responsable de la energía y eso es lo que más llamó la atención entre los ambientalistas allá. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, digamos, hay una, los países en general, hay una placa por allí, tienen su relación con las políticas, digamos, manejando lo que es recursos no renovables y lo que es recursos renovables, ¿no? A ver. Aquí está puesto como fósiles, digamos, la línea roja serían los no renovables y la línea verde serían los renovables. Sí. Si miramos la placa vas a ver que están bastante parecidos, por ejemplo, el caso de Argentina y de España. Son los que menos tienen renovables. Están prácticamente iguales y son los que menos tienen. Brasil está bastante adelantado, en general está adelantado, porque Brasil practicó una política muy interesante con relación al uso del etanol. El etanol es un derivado de la caña de azúcar, es decir, que es energía renovable. Entonces han trabajado mucho eso y han trabajado también el tema de las represas, ¿no? Claro. Sabes que nosotros también estamos asociados en algunas represas gracias al impulso de Brasil. El otro que anda muy bien en cuanto a la producción, digamos, a la generación de... Acá estamos hablando de la generación de energía, ¿no? Cuando estamos hablando de la generación es Estados Unidos, que uno ve que tiene un alto, bastante alto en términos de generación de energía renovable. ¿Tiene más Chile que Estados Unidos? Chile está por ahí, estamos... Sí, estamos casi igual. Chile tiene 34 y Estados Unidos tiene 29, así que digamos en proporción. Pero ¿sabes por qué? En realidad, por eso aclaro que esto es producción de energía. Chile no tiene prácticamente petróleo. Entonces no puede generar tanto contaminante. Lo que ocurre es que consume mucho petróleo porque lo importa. Es decir, Chile toma petróleo nuestro y toma petróleo de... Bueno, de toda la región toma gas y petróleo y lo importa. Incluso hasta de China lo importa a Chile. Es decir, que desde el punto de vista de la generación, genera poco, pero consume mucho por su estructura de consumo interna. En Estados Unidos pasa más o menos lo mismo. Es decir, por ejemplo, tiene una buena cantidad de proporción de energía renovable, es un gran promotor de la energía renovable, pero al momento de consumo, consume mayormente en energía no renovable. Entonces esto es un tema... Bueno, el caso de China también es paradigmático. China es uno de los grandes impulsores de la energía renovable en este momento. Está aportando mucho en ese terreno, pero es el mayor consumidor del mundo de carbón. Ni siquiera de petróleo, de carbón. Es absolutamente contaminante. La Argentina, en ese punto, ¿qué tendría que trabajar para estar mejor posicionada respecto de los recursos renovables? Bueno, yo creo que es esa... Ahí está el alerta amarillo que hablaban en la reunión de ambientalistas en San Pablo y creo que es lo que le tenemos que dar un poco, tomar ventaja, digamos, de esta situación. Es decir, hay una situación que corrige una cuestión que fue entregar y entregar sin control los recursos renovables, no renovables, perdón, como fue el caso de los recursos naturales, como fue el caso nuestro. Bueno, hay una recuperación de ese control. Más allá de la... De la cuestión política. De la cuestión política, de cuáles fueron los fines y cuáles fueron las motivaciones, digamos, el hecho está. En este hecho, lo que tenemos que tomar ventaja, y yo me apoyaría en eso, en utilizar algunos modelos, digamos, como puede ser el propio de Brasil, para tomar uno más cerca, que es el tema de crear y apoyar mucho lo que acá se va a denominar Consejo Federal. Este Consejo Federal tiene la ventaja de que incorpora a todas las provincias, no solamente a las petroleras. Entonces, esto es una ventaja, digamos, si la tomamos, si la aprovechamos, puede ser una ventaja para que desde el Consejo Federal se apoyen las energías renovables. Ahora, perdón, digo, en el caso puntualmente de Repsol, toda esta discusión posterior que aparece producto de la decisión del gobierno, empresas extranjeras nuevas que van a entrar en el mercado, obviamente para la exploración en la Argentina, y el país que está en condiciones de hacer frente a ese control que debería respecto de lo que hagan de ahora en más, si esas empresas sean norteamericanas, sean europeas, o vengan de donde vengan. Claro, yo lo que tengo el temor es que acá estemos hablando simplemente de un cambio de dueños. Nada más. Si estamos hablando nada más que de un cambio de dueños, si estamos criticando al imperio, pero pasamos a ser nosotros el imperio. Claro. Entonces, esa no es la, digamos, la razón fundamental que deberíamos manejar. Tendríamos que aprovechar la oportunidad para cambiar la matriz energética, cambiar el sistema de responsabilidades y promocionar mucho el uso responsable de la energía y fundamentalmente trabajar con otro tipo de energías para tratar de salvar, en cierto modo, al mundo. Digamos, acabamos de festejar la cumbre de la Tierra, hacemos un montón de actos parecidos a eso. No vemos, digamos, no hay señales ciertas de que haya un cambio adicional a esto. Es decir, pareciera que es simplemente un cambio de dueños. Y si uno mira, por ejemplo, qué sé yo, la presidenta el otro día inauguró una planta de energía solar, cosa que está muy bien, pero uno le ve y la aplicación, digamos, de financiera que fue para eso, fueron 18 millones. Si uno compara con, qué sé yo, con Fútbol para todos, dice, bueno, realmente la importancia es mínima. Entonces, lo mismo, digamos, hay que prestarle atención a esa situación. Yo creo que es una buena oportunidad para que las provincias que no son petroleras asuman que también son parte del país y que asuman que también son parte del diseño de la matriz energética del país, que no puede quedar. Porque si quedamos solamente con las provincias petroleras, ellas, lógicamente... Defienden su negocio. Defienden su negocio, porque viven de esos recursos. Tienen que ver con su supervivencia. Claro, exactamente. Pero también puede implementar un mayor control, digamos, sobre lo que hacen en sus suelos, ¿no? Sobre las empresas que vienen, qué es lo que hacen en sus suelos y cómo los dejan. No, tienen que estar. Por supuesto que deben, las provincias petroleras deben estar. Pero lo que ocurre es que, generalmente, lo vicioso de esto, lo no virtuoso, es que se van más al negocio y a la necesidad de la generación de los recursos para pagar sus propias cuentas que a cuidar el ambiente, a generar cambios que tomen conciencia sobre la situación climática que estamos viviendo en el mundo. Gracias, Carlos, por haber venido.